Aquí en Ciudad Obregón, Rojo Valencia fue desaparecido en Bican el 27 de mayo del año 2021 y encontrado sin vida en ese mismo pueblo 20 días después. A poco más de un año del asesinato del líder Yaqui Tomás Rojo Valencia, familiares, amigos y compañeros de lucha y miembros de la tribu Yaqui le realizaron un homenaje para venerar precisamente su memoria. Cerca de 100 personas las que se reunieron en punto de las 5 de la tarde en la Plaza Lázaro Cárdenas para recordar al defensor de los recursos naturales de la Enya Yaqui. En un templete adornado con lonas con su fotografía y la leyenda de En Sonora la solución es la desalación, las personas más allegadas a Tomás Rojo Valencia compartieron palabras en su honor. Fernando Jiménez, miembro de la tribu del pueblo de Bican, manifestó que es importante no dejar morir el legado de Tomás, quien durante más de una década luchó para preservar los recursos naturales de la tribu, en especial precisamente el agua. A él le rebataron la vida, a él lo desaparecieron porque nunca se dejó doblar, su trabajo político le estorbaba a muchas personas. Todos sentimos el gran dolor y pena de haber perdido a un gran amigo y compañero índico. También lo recordaron como un gran líder que fue, señaló que Rojo Valencia fue un gran ejemplo de lo que es sentir amor por sus raíces y defender contra todo. Y por donde pasaba, dejaba una gran sabiduría. Él mencionó que deberían seguir con vida y que es lamentable como las luchas de los pueblos originarios se ven manchadas por factores externos. Siempre recordarán a Tomás Rojo Valencia como el gran líder que fue y continuarán la lucha que de la mano comenzaron en el año 2018 hasta que los pueblos yaquis dejen de ser víctimas de constantes despojos. Los resaltó también el líder, cabe recordar que Rojo Valencia fue desaparecido en Bicam, como ya le platicábamos hace algunos momentos, el 27 de mayo del 2021. Y fue encontrado sin vida en ese mismo pueblo 20 días después, semi-enterrado en terreno baldío. Fueron unos días angustiantes. En lo personal yo tenía una muy buena relación periodística y hasta de amistad se pudiera decir con Tomás Rojo. El día que me notificaron que su familia, principalmente su padre y hermanos, lo estaban buscando porque había salido a hacer ejercicio como todos y cada uno de los días y ya no había regresado. La preocupación empezó entre la gente que lo apreciaba mucho a Tomás Rojo Valencia. Posteriormente los días se fueron acumulando sin saber absolutamente nada del paradero precisamente de este líder indígena hasta que 20 días después lo encontraron semi-enterrado en un terreno baldío. Así que, pues ahí está el legado de Tomás Rojo Valencia y pues ayer se le brindó este homenaje póstumo para reconocer todo lo que hizo en favor de la tribu, para defender los recursos naturales, para defender el agua principalmente también y que hoy en día pues lloran su partida y todos sus seres queridos.